Ya me dio hambre, es que es el momento del antojo y ya sabemos que no perdona al parecer a cualquier hora del día. Si usted es más nocturno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que comer, vamos a comer, ¿qué pasa? Ahora viene el ojo porque estas fritangas seguro se les van a antojar, así como a nosotros, vamos a ver. Empieza a caer la noche y ¿a quién no se le antoja algo de la calle? ¿Unos aritos de queso? ¿Unos salchipulpos? ¿Unas alitas? ¿O por qué no unos salchitacos? Pues todo eso y más preparan aquí en la zona del Cerro del Tesoro. Véngase, vamos a comer juntos. Ponga mucha atención, querido tragón, querida tragona. Según el diccionario del español mexicano, el vocablo fritanga, sí, fritanga, hace referencia a los alimentos, principalmente antojitos, fritos en abundante grasa o aceite, se venden en las calles. Y aquí está mi enormísimo aporte. Sobre Avenida del Tesoro se alza un localito y un toldo que son atendidos por Alma y Mónica. Altas, todopoderosas, manos de oro, creadoras de maravillosas fritangas. Prepare las papilas gustativas que ahí le va el menú. Y son alitas, baules que le llaman, palomitas de pollo, papá francesa, papagajo, pedos de queso, aros de cebolla, salchipulpos y salchitacos. Todo eso, Alma, y no exagero, ¡está buenísimo! Pero esta es una historia de éxito, porque aunque usted no lo crea, la señora Alma era estilista, pero las ganas de emprender y el amor a la cocina la llevaron al tema de las fritangas. Empezamos, pues más o menos, porque empezamos en enero, en el año de la pandemia. Y cuando empieza la pandemia, pensamos que se iba a acabar el negocio, porque empezaron a cerrar todos los negocios de la zona. Y gracias a Dios fuimos de los que sobrevivimos, nunca nos cerraron, porque era puro servicio para llevar. Pero a ver, Alma, no estás tú sola. Le echa la mano a su sobrina. Es un excelente aprendiz y se encarga de ensalzar todo lo que preparan. Estos son aros de cebolla con papas gajo, vienen en un mixto. Estas son papas a la francesa especiales con ranch y queso parmesano. Estas son boneles, que es pechuguita de pollo, palomitas de pollo, un mixto de salchipulpo con salchitaco, este, y esas son alitas. Tengo todas estas salsas que le puedes poner de los sabores que gustes. ¿Cuáles son? A ver, las que más se venden. Las que más se venden son la barbecue y la búfalo, que son las típicas, y la mango habanero, que es una de las más ricas. Pues yo no me quedé con el antojo de nada, de la boca chiquita, nada de eso, y pedí de todo para probarlo. Pero miren nada más, estas chicken pops, unas palomitas de pollo, a su salud. Ahí va otra. Un dedito de queso. Los dragones siempre, siempre, siempre decimos la verdad. De rica, la variedad, las salsitas. Buenísima, hay mucha variedad, muchas salsas y todo. Digo, a pesar de que nosotros solemos pedir siempre lo mismo, aún así sabemos que hay variedad y que hay más cosas. Solemos pedir boneless, este, chicken pops y papas a la francesa. ¿De uno al diez? Un diez. ¿Diez? Chulada. Está quedando bien este muchacho, ¿eh? Carambolas de sabor, fritangas al por mayor, sabor que es explosión. ¿Qué hubo? Verso sin esfuerzo y tragón cumplidor. El antojo fritanguero en el cerro del tesoro. Vaya, pruebe. Y luego me cuenta Gustavo Cárdenas. Es fin la redacción.